Buenos días, amigos de Critero Hidalgo. Hoy es jueves 10 de junio de 2021 y estas son las noticias. Con el recuento total de 192 paquetes electorales del Distrito 12 Pachuca Oriente, debido a la diferencia entre los candidatos punteros, es menor a 1% y la renuncia de un consejero de la circunscripción Zacualtipán, pues ocupa un cargo en la alcaldía de Mestitlán, transcurrió la sesión especial de seguimiento a los cómputos de los 18 consejos distritales correspondientes a los comicios para renovar diputaciones locales. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, Citlaly Jaramillo Ramírez, abanderada de la coalición Va por México. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, Citlaly Jaramillo Ramírez, abanderada de la coalición Va por Hidalgo, obtuvo 549 votos más que la representante de la alianza Juntos Haremos Historia en Hidalgo, María de la Luz Rubio González. El agente de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, acusado de lesionar a un habitante de Juchitlán, comunidad indígena de San Salvador, tras el conflicto ocurrido el pasado 1 de junio en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, fue vinculado a proceso y enfrentará el juicio en libertad, informó Estela Juárez, asesora jurídica de la víctima. De los 163 feminicidios documentados en Hidalgo desde 2013, solo 56.44% ha tenido sentencia condenatoria, aseveró la titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos de Género de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Luz María Ramírez Pérez, durante su provarescencia ante el Pleno del Congreso local. Arturo Herrera Gutiérrez será propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como gobernador del Banco de México. Desde ratificado por el Senado, asumiría la encomienda a partir del 1 de enero de 2022. Después de nueve meses, la Alcaldía de Pachuca dio inicio a la limpieza del reloj monumental, el cual sufrió pintas durante una manifestación feminista el 28 de septiembre del año pasado en el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Y recuerden mantener las medidas de sana distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.